Si tienes esta planta en tu hogar o a cualquiera de sus variedades, atesórala porque ella vale oro en tu hogar. ¿Qué tal amigos? Yo soy Milly y esto es De Mil Plantas y Más. Sí amigos, esta planta es un tesoro en tu hogar. Esta planta además de ser capaz de adornar cualquier espacio y llenar de elegancia tu hogar, es una planta muy noble. Porque esta planta se cuida prácticamente sola ya que no necesita de muchos cuidados. Esta planta tú la puedes colocar en cualquier rincón de tu hogar, con solo que le dé un poquito de claridad es suficiente para ella. No necesita un sustrato muy especial. Lo que no le gusta es que la riegue demasiado. Eso no, no necesita tanto riego. Bueno amigos, y si con esos beneficios que tiene esta planta en tu hogar, de ser una planta hermosa, que te decora y que además no es exigente, es un motivo suficiente ya para tenerla, amigo. Pero en estos momentos te voy a decir la parte fundamental de por qué tener a una de estas hermosas en tu hogar. Pero antes te digo que si te está gustando, de una vez regálame un me gusta y así no te pierdes los próximos contenidos que estaré compartiendo. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Y ahora sí amigos, esta hermosa, además de los beneficios que te ofrece de decorar tu casa y llenarla de tanta elegancia, es también una planta de la lista de la NASA como potente purificadora. Esta planta, esta planta, esta planta es capaz de limpiar nuestros ambientes, incluso del humo de cigarro. Sí amigos, por todas esas razones, esta planta es merecedora de ocupar un lugar en tu hogar. Y con esta hermosa imagen, te digo, ¡chao! ¡Hasta un nuevo video!